La primera nomenclatura fue instalada en el cruce de las calles Victoria y Allende del centro histórico de la ciudad de Saltillo. El alcalde Jericó, Abramo Mazo, anunció la instalación de 100 postes más con nombres de las principales avenidas, con una inversión de poco menos de un millón de pesos. El Edil Saltillense habló de la importancia de esta información para el turismo. Importante para el turismo y importante para los que aquí vivimos. Nosotros en Saltillo estamos invirtiendo una cantidad de recursos sin precedentes en materia de revisión del centro histórico, en banquetas, en retornos vehiculares, en lo que es señalización, en lo que es postes, en lo que es alumbrado. En el caso del centro de la ciudad tenemos un problema de señalización para poder resolver el problema de ubicación de algunas calles en la ciudad. No era justo ir a algunas ciudades de México y ver cómo estaba todo señalizado. Y aquí en Saltillo pasábamos por la zona habitacional del centro, la zona centro de la ciudad, y no sabíamos ni qué cayera. ¿Por qué? Porque faltaba señalización. Y en cada cruce, aquí los 100 cruces de las principales manzanas del centro histórico estarán señalizadas, estarán ubicadas con ese tipo de postes que va de acuerdo a la infraestructura que se instaló en esta calle de Victoria. Jerico Abramo Mazo dijo que con esta acción se termina con un problema añejo en la falta de señalización. Aseguró que con la instalación de esta información, Saltillo se pone a la vanguardia con otras ciudades del país que cuentan con la nomenclatura en su centro histórico. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC que informó, Enrique Hurtado.